Todo es verdad, Camila, todo es verdad. Esto, si lo tenés que dar a él, a Luis Ignacio Madero. Tu abuelo Luis murió. Lo asesinaron. Yo quiero ser historiadora como usted. Soy profesor de historia, que no es lo mismo. Eduardo Madero, que es el que hizo el Puerto Madero, digamos que sería el bisabuelo o el tatarabuelo del personaje, que fue el que realmente encontró una copia del original del Plan Revolución de Operaciones de Mariano Moreno en el Archivo General de Indias. Él, que no sabía nada, parece, de política, ni le importaba, lo encontró y se lo dio a Bartolomé Mitre, que lo hizo desaparecer. Y ellos lo que imaginan es que él pudo prever que Mitre lo iba a hacer desaparecer, entonces le dio una copia, pero se guardó lo original. Y dijo, voy a guardarlo hasta que la historia y el país esté preparado para conocer este documento. Y murió antes de que estuviera preparado, entonces se lo pasó al hijo y así fue pasando de generación en generación en la familia Madero, que es la familia de mi personaje, hasta que fuera el momento indicado. El tema es que el abuelo de Luis, que es mi personaje, lo pierde. El bisabuelo, perdón. Lo esconde en distintos lugares porque corre mucho peligro. Y él, que no tiene ni idea de toda esta historia, va a ir encontrando todas las páginas, en cada capítulo encontrará una o dos páginas del Plan Revolución de Operaciones hasta reunir todo el original. La verdad es que Moreno, pero no solo Moreno, Belgrano, todos esos eran muy grosos. Todos eran grosos. Estés de acuerdo con lo que proponían o no. Eran grosos en el sentido de que eran gente que estaba pensando un país. Estaban haciéndolo. Cada uno lo pensaba de una manera distinta. Pero es muy distinto a mí, por ejemplo, que estoy pensando cómo hace mi día, no un país. Mi personaje se llama Camila. Hago de una restauradora de cuadros. Y me cruzo con el personaje que hace Peto Menagem, que es el protagonista, porque trabajo con su abuelo. Los dos nos vemos envueltos en unas situaciones de aventura y de suspenso que nos van llevando a ir encontrando las páginas. Y al mismo tiempo, obviamente, a revisar la historia y a revisar la revolución y a revisar los 200 años de historia argentina. Y a él a revisar la historia de su familia también. Lo que me parece interesante de la serie es que al hablar de la historia se habla sobre la identidad. Y quedan muchas preguntas abiertas que a uno le van dando vueltas en la cabeza y no necesariamente tenés una respuesta, pero es bueno preguntárselo. Porque a veces uno toma como que la historia tiene una sola versión y no, puede tener varias visiones. Depende de quien la mire y quien la cuente, ¿no? Y me encanta tener un espacio donde poder contar una historia que no es lo que uno está acostumbrado a ver habitualmente en la televisión. Tenemos que terminar con esto, que esto termine con nosotros, pero no podemos vivir así. Sigamos luchando 200 años después para concretar su anhelo. Sos vos el que escribe la historia ahora.